Muy buenas tardes a todos. Estamos otro lunes más con Coto Matamoros en Políticamente Incorrecto y hoy hablando del liberalismo libertario de Javier Milei. Muy buenas tardes, Coto. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a todos, a toda la audiencia. En primer lugar, yo quisiera mandarle mis condolencias precisamente a Javier Milei porque ha fallecido Rochil, que es su guía y capitán. Se ha muerto el padre del sionismo, se ha muerto el dueño de Israel, se ha muerto el jefe de Milei. Hay pocos casos tan claros de alguien entregado a una causa tan injusta como es la causa sionista como es el caso de Milei. Desde sus primeros pasos como presidente de la República Argentina en su viaje a Nueva York, que fue allí a recibir órdenes y a arrastrarse y a rendir pleitesía al sionismo, a su reunión con Netanyahu, que es el mayor asesino que hay ahora mismo sobre la tierra y su pretensión de trasladar la embajada a Jerusalén, con lo cual, bueno, pues sigue las instrucciones, está claro, que sigue las instrucciones del lobby norteamericano, lobby sionista y lobby judío, lobby sionista. Y, bueno, pues eso ha sido su principal actuación, ¿no? Desde que este hombre de Davos, que nadie se equivoque, que otra cosa es que él se tire el rollo de que es contra la Agenda 2030, que es enemigo de la Agenda 2030, que eso es mentira. Es un títere de Davos y le pertenece a Davos, ¿no? Él tiene relación con Schwartz y es uno más, es un pegote más que han puesto ahí, pues para que los pobres infelices puedan seguir creyendo en algo, ¿no? Cuando realmente está haciendo el juego, ¿quién se lo hace, no? Bueno, llegó o se presentó a las elecciones en Argentina, basando su discurso en tres principios fundamentales de su ideología, que son la vida, la libertad y la propiedad privada, como decía él. Y llegó con su motosierra a adelgazar todo lo que pudiese el Estado. Esas medidas que ha tomado, pues han tenido su repercusión en el bolsillo de los argentinos para mal, han elevado el nivel de la pobreza, que ya estaba cerca del 50% de los argentinos, a casi un 60%, pero en la economía que él entiende liberal, pues ha tenido su efecto, pues ha conseguido el superávit fiscal, busca el déficit financiero cero, los bonos y las acciones están al alza, el dólar blue se ha estabilizado, el riesgo país está en el nivel más bajo en dos años, pero como decíamos, los argentinos están sufriendo muy duramente en la consecuencia de esas medidas. ¿Cómo ves tú el futuro de los argentinos? Para empezar, él se declara liberal libertario, lo cual es absolutamente falso. Él puede ser liberal libertario en cuanto a la economía, más allá de la economía, nada, cero. Y él llegó prometiendo la dolarización de Argentina y, bueno, absolutamente nada. Es decir, dice que es un proceso que ya para finales de su legislatura se podrá hacer realidad, con lo cual que nadie piense que Argentina se va a dolarizar. Es decir, absolutamente cero. Él llegó prometiendo que iba a bajar los impuestos, que todos los impuestos eran abusivos, que no sabíamos que se hacían los impuestos, no más que robar, y ni los ha tocado. Es decir, que se olviden. Es decir, es un político más de todos estos que vienen prometiendo el oro y el muero en una sociedad absolutamente desesperada, como es la sociedad argentina, absolutamente empobrecida. Un país absolutamente explotado por la corrupción de sus dirigentes durante, ya diría yo, durante el último siglo, ¿no? Es decir, pero de forma constante, ¿no? Durante los últimos cien años. Es un país que lo han esquirmado. Un país que tenía unas riquezas y que tiene unas riquezas. Que, bueno, pues o las han vendido al exterior o la corrupción ha hecho que esa riqueza fuera a parar a unas cuantas manos y fuera de ahí no queda nada. Es una sociedad absolutamente destruida, que moralmente está destruida. Es decir, luego hay que mirar la participación en las elecciones argentinas, pues poco menos que el 40% no vota, ¿no? De las personas que tienen derecho al voto, el 40% no vota. Y luego, pues esas tres grandes corrientes, pues están más o menos divididas a un 20% cada una, ¿no? De lo que sería totalmente el electorado. Con lo cual, mi ley tampoco es alguien que arrastre detrás de él pues una solidez democrática, biodemocrática en cuanto al número de respaldo de votantes que tiene la Argentina, ¿no? Es decir, claro que derrotar al peronismo, pues es algo que era prácticamente una necesidad, porque nada más corrupto que el peronismo, ¿no? Ni nada más absurdo. Mira, yo recuerdo el primer viaje, la primera vez que yo llegué a Argentina. Había una concentración en el obrisco de peronistas y estaban cantando, decían, mira si somos boludos, mira si somos boludos que votamos a una puta, a una muerta y a un cornudo, ¿no? Ese era el concepto que tenían ellos de Perón, de Vita y de la otra, ¿no? Es decir, que lo tenían claro, ¿no? Estoy hablando, por supuesto, hace muchísimos años. Pero es lo que más me llamó la atención. Dije, este país no va a salir de la mierda en su vida, efectivamente. No han podido salir de la mierda, ¿no? Uno solo tiene que recordar lo que fue el campeonato del mundo ese que robaron en Qatar, ¿no? Para ver las celebraciones y ver qué tipo de desesperación tiene que vivir esa gente para que una mierda como un mundial de fútbol robado provoque esas manifestaciones de Estella. Es decir, es una situación muy triste, la verdad, porque es un país hermoso, con el que tenemos unos lazos culturales estrechos y de fraternidad, que nadie se equivoque. Es decir, ser español en Argentina es algo, bueno, pues, que te tratan con un cariño que yo creo que en ningún lugar de Latinoamérica te tratan igual, ¿eh? Que nadie se equivoque. Pero por eso es precisamente más doloroso, ¿no? Y yo cuando veo este tipo de políticos que saben, que fabrican, que son para apuntalar el sistema, porque estos son comodines que van surgiendo y que van desarrollando para apuntalar el sistema, es decir, para crear un muro de contención, ¿no? Por donde no se derrame, por donde no huyan ese 20% de votantes, ¿no? Que deserten del sistema, pues, pasa lo que pasa. Es decir, son vendedores de humo, ¿no? Vendedores de humo que además se contradicen inmediatamente, como todo lo que te estoy diciendo. Es decir, yo creo que cuando alguien se presenta a unas elecciones, a lo mejor tiene un mínimo de buena intención. Pero una vez que sale elegido, se acaba la buena intención y se acaba. Todo se diluye. Y le llama, es decir, un país con la deuda externa que tiene Argentina, imagínate, que es un país que está quebrado. Es decir, pues le llama y le dice, oye, no, tú, de bajar los impuestos, nada. Los impuestos estos, las medidas económicas que tiene que tomar son estas. Las medidas de plata, va, esta, aquí esto, otro, y esta. Es decir, y no pintan absolutamente nada, sino que, bueno, pues se convierten en eso. Son, en el caso de Milley, pues en un kit el civilismo y además en un ser un poco, pues no sé, a mí me llama... Porque políticamente sí es incorrecto, ¿no? Es decir, podríamos decir que se trata de ser políticamente incorrecto. Esos ataques que le hace, por ejemplo, a dirigentes extranjeros, o dijo un Petro, por ejemplo, las críticas que le hace, ¿no? Como, que, bueno, pues entra un poco en choque entre las dos nacionalidades, los argentinos y los colombianos, ¿no? Los colombianos no van a dejar de ser un insulto, ¿no? Pues, bueno, pues son parte de ese folclore que es con el que ha llegado a presidir, ¿no? Es decir, ha sido un personaje más mediático que otra cosa. Y esto, pues, parece ser que él ya, como en programas electorales, todo el mundo ni lo lee ni sabe que ni se cumple, pues ya debe ser lo que le llama la atención a la gente, ¿no? Es decir, el muñeco ese que sale ahí a distraer y a decir gilipolleces, ¿no? Este es el caso de Miguel. Bueno, está en pleno conflicto con las provincias. Y eso denota una de las características de su mandato. Y es que no tiene diputados, no tiene alcaldes, no tiene gobernadores, no tiene nada. Por eso también le tumbaron la ley ómnibus, que era la ley principal que quería aprobar en su inicio de mandato. Pues, bueno, él ya sabía que esa ley se iba a tumbar. Es decir, es que es todo teatro, ¿entiendes? Es que es un absoluto teatro. Es decir, tú no puedes pretender que te vayan a aprobar una ley cuando no tienes el 20% de los votos. Es decir, ¿sabes que es el que te la van a tumbar? Y además cuando ya están todos declarados enemigos tuyos, de salida, ¿no? Es decir, es absurdo. ¿No? Entonces, pues bueno, pues eso es parte más de eso. Una parte más y una justificación del teatro este. Es decir, no, es que no me han dejado gobernar. Es que lo que yo quería hacer no me han permitido. Le decía, no, no, lo que usted pretendía hacer sabía que era imposible hacerlo en las condiciones de la que estaba. Con lo cual, no haber vendido qué iba a hacer. Es decir, pero es que es solo, no sé, de cajones o de cualquiera, ¿no? No sé, no hay que ser muy listo. Bueno, es algo que caracteriza... Y luego hay otra cosa. Es decir, como economista, declarado liberal libertario, pues bueno, aún puede tener un pase, ¿no? Pero políticamente ser liberal libertario es otra cosa, no es lo que es él. Es decir, para empezar, él no respeta lo que se denomina el cuerpo, ¿no? O sea, la libertad individual del ser humano de disponer de su cuerpo como el salga de los cojones. Lo primero que quieren aplicar es una ley antiaborto, ¿no? Cuando hay una ley aborto aprobada, ¿no? Pero por eso te quiero decir que es todo una contradicción, que él se contradice contra lo que él se proclama. A mí es que me parece que es una cosa absurda. O sea, que es un personaje que yo creo que va a llevar a la Argentina ya... Bueno, es difícil arrastrarla más allá de donde está, pero yo no auguro nada bueno. Bueno, nada bueno, en lo personal a él sí le irá muy bien, porque servir los intereses del sionismo, y más en un país como Argentina, donde, bueno, Argentina estuvo a punto de crear en la Patagonia el Estado de Israel. Estuvieron a un minuto. Es decir, la fuerza del sionismo en Argentina es muy grande. Pero lo que te quiero decir es que, bueno, pues él sacará alguna compensación a nivel personal. Pero fuera de eso, no beneficia en nada al país. Es decir, pero en nada. Hablabas tú de que no... de que quiere sacar una ley antiaborto porque no respeta la libre disposición del cuerpo de todo ser humano, pero sí que propone la venta de órganos. Habló de mecanismos de mercado para solucionar el tema de las donaciones. Claro, pero es que es eso. Yo me declaro antiagenda, pero venga, vamos a vender órganos. ¿Me entiendes? Es decir, el cuerpo humano tiene un precio, pero el cuerpo humano se comercia por él y el cuerpo humano... Es todo un contrasentido. Es absolutamente ridículo todo. Es decir, yo creo que a alguien que se le hubiera tomado esto en serio o algo, pues tiene que tener ahora mismo una confusión mental realmente importante. Tiene que tener unas dudas acojonantes, ¿no? Porque es que además no sabemos con lo que nos va a salir mañana. Mañana puede salir con cualquier otra cosa. Aquí en España dirán los de voz esos que son amigos suyos, porque lógicamente son sionistas como él, que ole mi ley, ¿no? Pero en Estados Unidos Trump pues también dirá ole mi ley y Biden también dirá ole mi ley, aunque no se abrace con él. Pero fuera de eso, yo no creo que pueda haber nadie coherente en el resto del mundo que diga que pueda aplaudir a este tipo. O él es un desinformado, que hay muchos también, ¿no? Porque ellos le deben abrazarse con Abascal y ya tiene España cualquier votante de gol, ya pues también le parece que mi ley es un fenómeno. Pero yo creo que el pueblo argentino, el pueblo que lo sufre, yo creo que... Bueno, yo creo que llegue al final de su legislatura, de su plazo, ¿no? Es decir, porque realmente las condiciones económicas al final son las que mandan. Y cuando uno tiene enfrentado todo el entramado social de lo que es ese país, pues lo va a tener muy difícil. La segunda tiene todos los sindicatos enfrentados, que lo tiene todo en contra. Es decir, que es un hombre que no puede gobernar la economía de su país, de su propio país, ¿no? Entonces, pues es difícil, ¿no? Vamos, es difícil, lo tiene él, lo tiene en China, lo tiene imposible, ¿no? Le queda, pues, la verborrea, lo brindis al sol, irse con Netan de Ojo otra vez, abrazarle, besarle la boca, irse al muro de las lamentaciones y ya está, ¿no? Y decir que hay que arrasar Palestina, pero nada más. No le queda otra. Y política internacional, pues lo único que le puede quedar es seguir yendo al foro de Davos y a bajarse los pantalones. Es como cuando decía... Pues sí, está lleno de contradicción. Es cuando decía que la figura del Papa, que era el demonio en la Tierra, que era Satanás, que era un imbécil, un gilipollas. Dijo el tonto ese del Vaticano, el idiota ese del Vaticano. Y lo primero que hace es ir a postrarse de rodillas delante del Papa y a decirnos poco menos que todo lo que ha sido un malentendido, ¿no? Que el Papa es el argentino más brillante en la historia de la humanidad. Entonces, pues bueno, pues ese es mi ley. Entonces, quien le quiera seguir el rollo, pues que se lo siga. No seré yo el que se lo siga, ¿no? Es decir, yo lo veo la magia como una especie de payaso y además sobre el que pesa ya esto en lo personal, pues una sospecha de inmoralidad y de degeneración terrible, ¿no? Porque hay ya quien da por hecho que es verdad eso de que se follaba a su hermana. O sea, que... No, no, esto que te estoy diciendo es tal cual, ¿eh? Que yo no digo que se la tire. Yo no lo digo. ¿Y hay gente que lo dice? No, que hay gente... No, que lo dicen ya lo decían antes, ¿no? Pero ya hay gente de esas que no son sospechosos que lo deja caer. Que no son sospechosos de nada, que no tienen interés en ni en qué esté ni en qué no esté. Lo cierto es que la nombró jefa de gabinete. La gente la critica. Ella se dedica a hacer tartas. Dice que no tiene nada de ver. Pero parece que no tiene la formación para ese puesto. No, no, pues eso, que aquí criticamos a Pedro Sánchez porque apalanca a la mujer donde haga falta, ¿no? Pero los mismos que critican a Pedro Sánchez porque apalanca a la mujer donde haga falta son los que defienden a Mirey que nombra a su hermana, que es un poco menos que un asno para que ocupe puestos para los que no está absolutamente cualificada, ¿no? Entonces, pues, por eso te digo que es que es todo. Es que es más de lo mismo. Es que es más de lo mismo. Es otro. Otro más. Uno más. Uno más. Porque, coño, tienes a Bukele por ahí que por lo menos dice, bueno, por lo menos ha limpio las calles de violencia, ha hecho algo, ¿no? Bueno, Bukele, pues, bueno, eso y mandará a tomar por culo a Soros porque a lo mejor lo que le viene bien es enfrentarse a Soros porque el que quiere limpiarse a Soros le puede ofrecer más, ¿no? Vale, perfecto. Hace algo. Pero este, este nace. Este va a dejarse los pantalones con los sionistas y ya más. Eso es todo lo que puede hacer. Bueno, y acabar con la inflación que es uno de los mantras de su campaña electoral y se va a su gobierno hasta hoy. No va a acabar con la inflación de ninguna manera porque no depende de él. Porque esa es otra. El Estado no intervencionista, y ya si fuera ya coherente con su planteamiento, si el Estado no interviene en la economía, entonces, ¿cómo vas a controlar tu la inflación? Soprapollas. A ver, explícamelo, ¿no? Es que es acojonante. Es que es de párvulos. Entonces, pues, bueno, yo qué sé. Es que es un... A mí es que este tipo me irrita realmente. Me irrita, me irrita. Porque luego todas esas generalizaciones que hacen los zurdos de mierda, los zurdos de mierda, los zurdos de... Pues, bueno, está bien como teatrillo, pero a veces no tiene manera que hacer los jorudos porque te arreglan el día, ¿no? Que son tíos en un medio de comunicación llamando a zurdos de mierda y jordeputas, zurdos inútiles, zurdos sinvergüenza, zurdos no sé qué, y luego tú vas a hacer lo mismo que hacían los zurdos. Entonces, pues, ya es un disparate mayúsculo. Bueno, si no consigue acabar con la inflación, como dice, y por el medio está provocando tanto sufrimiento en el pueblo, puede provocar un estallido de... Por eso te digo que es que yo no creo que llegue al final de su mandato. Es que no lo creo. O sea, es que tiene todo eso. O rectifica, lógicamente, que también es una posibilidad, ya que se acabe de bajar los pantalones del codo y rectifique, y entonces ya no es donde dije, digo, digo, Diego, sino ya dije, di, pues, pues, ya está, ¿no? Pero si no, vamos, no, no. Y más un país como una sociedad como esa. Porque cuando uno no tiene nada que perder. ¿Entiendes? La sociedad se contiene cuando la gente tiene cosas que perder. Es decir, aquí la gente traga porque tiene una paguita, porque tiene no sé cuántas, porque tiene algo con lo que sobrevivía. Pero cuando alguien no tiene nada, absolutamente nada que perder, porque está en la puta miseria, pues, entonces ya se convierte en alguien molesto o peligroso. Y, claro, una masa, en una Argentina, en el 60% de la gente está en la puta miseria, pues, si esto sigue en aumento, imagínate. Esa es la desigualdad de sociales que hay y tal. O sea, pues, yo creo que un inteligente lo primero que se tiene que ocupar es de rebajar esa desigualdad social. Eso si fuera medianamente inteligente, es que no lo son. Es que ese problema es que no lo son. Si es que el mundo está gobernado por idiotas, porque interesa que sean idiotas, porque son fácilmente manipulables. Es decir, pues, estos son marionetas del sistema. Es decir, este es un comepollas de Schwartz. Es decir, es que es así, como te lo digo. Es decir, es que es un hombre de Davos. Entonces, claro, es sospechoso de todo, menos de que le preocupe su sociedad. Es decir, entonces, pues, bueno, ¿qué puede ser de esta gente? Pues, mayor desigualdad. Bueno, ¿qué hace los impuestos? Pues, sí, pues, lo sigo metiendo a todo el mundo lo mismo, jodiendolos a todos. Es decir, le suda la polla. Le da igual. Bueno, pero, por lo menos, clona a sus perros y consulta a través de una medium con su perro muerto y disecado sobre la estrategia a seguir con el país. Sí, esto te da la medida de ante quién estamos. Es que es esto. Es que es ridículo hasta para eso, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues, yo creo que estas chorradas en Argentina no le llaman mucho la atención. Te lo digo en serio. Porque están acostumbrados un poco a esto, ¿no? Y le mola mucho eso de los muertos, de los medios, de los espíritus, de la hostia, tantos creen o la mayoría creen en esas historias. Pero, claro, en una sociedad seria, imagínate, ¿no? Es decir, si tú estás en manos de alguien que consulta con el espíritu de su perro, pues, bueno, así que, bueno, es decir, cualquier cosa. Lo primero que tenía que hacer era ir al peluquero, ¿no? Y ponerse otra peluca porque la que lleva está... Y echarse a otra novia que la que tiene es terrible. Bueno, esto lo dijo Juan Luis González, autor de la biografía no autorizada de Milley, el loco, el tema de los perros. Según él, Milley cree que su perro Conan se reencarnó en uno de sus clones y lo ayuda con la estrategia general. Sí, sí, sí. Uno de los perros que se llama Murray le da ideas de economía y otro que se llama Lucas es el que lo hace ver el futuro y aprender de los errores. Claro. Entonces, eso es que le da más tranquilidad por lo argentino. A Lupa le debería poner un microscopio en cada ojo para que lo viera mejor, ¿me entiendes? Y Murray, pues, no sé en qué está pensando y Conan, pues, el pobrecito, se ve que no, que no le va bien a la cosa. Es decir, pero yo le recomendaría que consultara a Rappel que le va a salir, no sé, más barato, por lo menos, ¿no? A Paco Porras, ¿no? O a Paco Porras por las verduras, ¿no? Lo mismo es lo que hace es lo que hace Sánchez y también nos hemos enterado. ¿Sabes? O lo que hacía Koldo con el hacha, tiraba el hacha, pum, pegaba en un, según cortaba el tronco, pues decidía en una condición u otra. Algo de eso tiene que haber porque si no, uno no se lo explica. ¿No? Si estamos en problemas de auténticos subnormales, es decir, la gente, cuando uno habla de economía o habla de política en general, pues, primero la economía, claro, con esos términos que la gente no entiende, pues, se distrae y le puede contar cualquier cosa. Todo vale. Con todo se soluciona todo. ¿Entiendes? Todo tiene. No es lo mismo la escuela de Austria que la escuela de San Juan Bautista. Exactamente lo mismo. Y con la política igual. La gente se piensa que por el hecho de ser político son gente inteligente o que son gente brillante. Y es todo lo contrario. Son una banda de desahogados, hijos de puta, que están ahí para vivir de puta madre a costa de, bueno, de todos los gilipollas que creen en este puto sistema de la democracia que es una puta mierda, ¿no? Y entonces, bueno, pues, con eso se maneja la gente. Pero cuando uno sabe que mi ley procede de las mismas asociaciones y de las mismas organizaciones que Pedro Sánchez, ¿entiendes? Por ejemplo, es un ejemplo, y es una realidad, bueno, pues, entonces uno, que todos vienen de Davos y que todos confluyen en lo mismo y que todos son perritos, de los perritos es perrito de otros, ¿entiendes? Todos son perritos, todos tienen dueño. Entonces van a hacer lo que les digan sus dueños, porque para eso los han creado y para eso los han colocado donde están. Entonces lo mismo da que se disfracen de Abascales, de Sánchez, de lo que sea, de Feijó, de lo que sea, de Trump, del otro, es todo lo mismo, es todo lo mismo. Bueno, pero aunque se jodan que se ha muerto uno de sus jefes, que le den por el culo. Una de las características, una de las características de su gobierno es su nueva política exterior y su primer viaje oficial que fue a Israel a, según sus palabras, a defender el derecho de defensa que tiene Israel ante el ataque de Hamas y la solidaridad con el pueblo israelí por el atentado del 7 de octubre. Sí. Sí, pero si es que es esto, es decir, ¿qué puedes esperar de un tipo así? Si no puedes esperar nada bueno. Es decir, él fue a Israel a bajarse los pantalones y a decir, aquí estoy yo, aquí estoy para lo que haga falta, aquí estoy yo para defender al mayor corrupto del continente que es Netanyahu. Estoy aquí para defender al mayor asesino de la humanidad que es Netanyahu. Y aquí estoy yo y para declarar unos derechos que no tienen. Para decir, no, no, yo estoy a favor de los derechos israelí que no tienen. Entonces, pues bueno, pues ya está, ese eje es lo mismo, ese eje es igual, si son todo lo mismo, si son lo mismo, si esto es un disparate, esto es un, pues eso, un carnaval, venga, a tomar por culo. Yo es que no lo entiendo. Te lo juro, vamos que no entiendo, a ellos sí les entiendo, lo que no entiendo es cómo traer a la gente. Lo que no entiendo es cómo tienen seguidores estos tíos. Cómo hay gente que hubiera salido a la calle el día que entre las elecciones a pegarse tiros con los peronistas, ¿me entiendes? Que no lo entiendo. Y luego, pues se le llena la boca diciendo, viva la libertad, carajo, viva, pero qué libertad, cabrón, de qué libertad de la que me estás hablando. ¿De libre comercio es de lo que me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? ¿Cuál es la libertad? O sea, a nivel individual las vas a restringir todas, empezando por ahí. Y la libertad individual te la pasas por los cojones, ¿eh? Que es el principio del liberalismo. Y ya del liberalismo libertario y te cuento. Es decir, pero, ¿qué no lo sé? No sé, la no intervención en asuntos extranjeros y no hacen nada más que meter el cuezo en los asuntos extranjeros. Es decir, es que eso es contradictorio absolutamente. Es decir, es que es todo lo contrario de cómo se pintaba él o cómo se dibujaba él. Es todo lo contrario. Es una actuación absolutamente imperdonable. Bueno, pues eso es lo que ha votado Argentina y lo que tendrán hasta que haya nuevas elecciones o incluso más tiempo. Porque puede volver a ganar, ¿no? No, 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 no. O sea, si se celebraran elecciones hoy en Argentina, ya te digo yo que hoy ya las perdía. Directamente, pero si si la mayoría de los votos que le han llegado a este tío es de gente desesperada, de gente que estaba desesperada, yo lo entiendo. Es decir, porque claro, cuando uno está absolutamente desesperado, que es un desterrado, que es alguien absolutamente desheredado de la tierra, un desgraciado, un paria, pues se puede agarrar a cualquier ilusión, se puede agarrar a la última esperanza, ¿me entiendes? Pero ya cuando esa esperanza te traiciona, entonces ya sí, claro, si le sigues votando es que el gilipollas, no, lo siguiente, ¿no? Es decir, pero y eso no va a pasar, porque como tú vienes apuntado, la pobreza no deja de crecer. Bueno, pues seguiremos las evoluciones de mi ley argentina. no tengo pitidos para todos los improperios de Coto, por lo tanto, van a ir así en canal hasta que YouTube tome las medidas oportunas. No va a tener ninguna medida de YouTube porque, bueno, en este caso sí, porque son la misma vaina, pero, pero no, tampoco, si no les interesa ni ese tipo de censura, ya, es otra cosa, cuando les tocas el negocio, sí, pero si no, no. Bueno, palabras, palabras, y no pasa a mayores, no tomarán ninguna medida contra políticamente incorrecto, que estamos siendo muy políticamente incorrectos, que es lo que hemos venido aquí a hacer, ¿no? Bueno, para ser políticamente incorrectos, pues estaríamos como Yolanda Díaz, diciendo que cuando tiene la culpa de todo, y que hay que depurar a Coldo, hoy le he escuchado yo, que hay que depurar a Coldo y al hermano de la Liuso, y esta, la solución, empate, empate, un empate en el marcador, damos por finalizado el programa de hoy de políticamente incorrecto, y mañana, hoy a las nueve sale políticamente incorrecto, y mañana a las once de la mañana saldrá lo que vamos a grabar ahora Coto y yo, que es la encerrona que le están preparando a Vinicius en Valencia. Por lo tanto, nos esperamos también mañana a las once políticamente incorrectos. Un abrazo cósmico a todos los sionistas y os acompañen el sentimiento. Y quiero aprovechar para pedirle la suscripción a todos los sionistas, porque estamos cerca de los mil suscriptores y entonces los sionistas están siendo muy bien tratados por el señor Cotomatomo, seguro que quieren tener seguimiento cada lunes de todo lo que dice este señor. Todos los miembros de Vox, todos los seguidores de Abascal, darle a suscribirme, a la campanita a él, ¿no? No es una campanita al beso. Darle a la campanita y darle a me gusta. Por favor, acaba de hacer un llamamiento a los seguidores de Vox, de Santiago Abascal, para que lo hagan. Yo creo que... Ya no va a decir... 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 Que son los mismos, los seguidores de DIAVE, que es DIAVE, del sionismo y a todos los racistas del mundo, como el señor Milley, por favor, darle a la campanita. Bueno, esperemos que lo hagan también los no racistas. No racistas en este espacio ni sin cabida. Bueno, hasta el lunes. Hasta el lunes.